Existen algunas necesidades educativas y de aprendizaje en las escuelas. Son dificultades o discapacidades que interfieren en el proceso de aprendizaje de un alumno que hacen que sea más complejo que el de la mayoría de niños de su misma edad y que estas necesidades deben atenderse ya que se pueden convertir en un trastorno. Con aquellas dificultades que surgen cuando el niño inicia la escuela, entre ellos tiene que ver con la lectura, la escritura y también dificultades con las matemáticas. Es muy importante, estas necesidades educativas generalmente inician en los primeros años que los niños ingresan a la escuela, desde preescolar, desde esas áreas que los niños comienzan a desarrollar habilidades en la lectoescritura, desde cómo realizan los trazos. Entonces, no todos los niños realizan o desarrollan estas habilidades de la misma manera. Entonces, tiene que ver con esas partes del área del desarrollo. Entonces, es muy importante como padres y como maestros estar al pendiente, estar muy al pendiente, observando a los niños si presentan alguna dificultad de lenguaje también, porque cuando el niño presenta dificultades en el lenguaje, posiblemente, si no se atiende a esa necesidad, el niño vaya a llegar a presentar alguna dificultad de aprendizaje de lectura. Hay unos, mira, una necesidad educativa se puede convertir en un trastorno, un trastorno de aprendizaje como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, que son propias de la lectura y la escritura. También aseguró la importancia del asesoramiento con un especialista en psicología escolar. Lo más importante es que lo tome como una recomendación importante. Luego que se asesore con un especialista, ya sea con un psicólogo que tenga experiencia o especialidad en psicología escolar. Entonces, para que pueda tener un diagnóstico temprano. Un diagnóstico temprano va a prevenir ciertas dificultades que puedan ser mayores en las edades próximas. El origen puede deberse a muchos y diversos motivos como causas físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, entre otros. Y es posible que estos alumnos presenten varias dificultades en diversas áreas y al mismo tiempo. Noticias 12, Darlen Tellez.